El Instituto de Becas y Crédito Educativo, así como la Fundación Esposos Rodríguez, otorgarán becas para todos los niveles educativos, tantos públicos y privados, a niños, adolescentes y jóvenes, para que puedan continuar con sus estudios ante la crisis económica por la pandemia de COVID-19. Yasmina Anaya Camargo, directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo, informó que actualmente hay dos convocatorias. La primera es beca crédito del 100% y beca del 100% para estudiantes de nuevo ingreso a universidades privadas, que inició el 12 de junio y termina el 4 de septiembre. La segunda es para estudiantes de todos los grados escolares en preescolar, primaria y secundaria de escuelas particulares, con vigencia del 12 de junio al 10 de julio de 2020. Explicó que se otorgarán 1,404 becas crédito del 100% en 19 universidades privadas participantes, que otorgan del 50 al 65% de beca sobre el monto de las colegiaturas, y el resto lo pone en crédito el Instituto de Becas y Crédito Educativo, cuyo crédito lo pagará el padre de familia o el estudiante al terminar la carrera. Además, se darán 19 becas del 100% por cada una de las universidades privadas que se suman a esta causa, y cada escuela de educación superior elegirá al alumno de nuevo ingreso, que se beneficiará con este apoyo, dijo. Comentó que esta beca está dirigida a alumnos de excelencia académica y con necesidad económica. Los padres de familia y jóvenes podrán solicitar los estímulos económicos que otorga dicho instituto a través de la página www.becasecredito.gov.mx, agregó. Hay un observatorio entre la universidad y el instituto, pero prácticamente como ellos tienen diferentes criterios en la universidad, que el promedio sea de, algunas universidades dicen de 80, otras de 85, hay universidades que me dicen voy a becar puros de 95 hacia arriba, entonces es un acuerdo con cada universidad. Con respecto a las becas en educación básica en escuelas particulares, Anaya Camarco indicó que se otorgarán alrededor de 9.000 estímulos económicos, mismas que cubren el 40% de las colegiaturas y el resto lo pone el padre de familia. Para el 19 de julio se lanzará una convocatoria para becas de universidades públicas y preparatorias para estudiantes de todos los semestres, y para julio se anunciará la fecha de la convocatoria para becas en escuelas públicas en educación básica, agregó. A su vez, Paulina Wong Tadei, encargada de la comunicación de la Fundación Esposos Rodríguez, dijo que en agosto próximo se dará a conocer la convocatoria de becas para alumnos de preparatoria y universidades públicas a través del portal www.ferr.org.mx. Nosotros estamos programados para en el mes de agosto, a través de nuestra página de internet, publicar las convocatorias para preparatorias y universidades públicas. Hasta el momento, se analiza el total de las becas que se otorgarán, pero tendrán un monto de $1,350 pesos mensuales en preparatorias y $1,800 pesos al mes en universidades. Comentó que actualmente está abierta la convocatoria para tres becas de $40,000 dólares para jóvenes hasta de 35 años de edad que quieran estudiar maestría en ciencia y tecnología en el extranjero. Los interesados deben ingresar al sitio web antes mencionado para conocer las bases de la convocatoria. Aldan Rubio, Meganoticias. Aldan Rubio, Megan Passaport, Gustavo Kamlan Ataón Rubio, Megan Passaport, Gustavo Kamlan Ataón Rubio,osing Gracias por ver el video